Nos encontramos en la embajada de los Estados Unidos acá en Costa Rica. Entonces venimos a decirles al gobierno de Estados Unidos. Estamos en público, estamos haciendo una protesta pacífica para denunciar que Estados Unidos está complotando y ha conspirado contra nuestro país con Lisa Quena, embajadora de Estados Unidos, para que también de repente allá en Perú no tenemos suerte con esa embajadora. Pero aquí el embajador en Costa Rica, estadounidense, le pueda decir lo que está pasando a su gobierno de Estados Unidos, donde han asesinado en nuestro país a más de 70 perianos. Y mientras el presidente Biden decía que estaba en contra de lo que estaba pasando, su embajadora apoya a la dictadura renocida, apoya a Liz Patricia Benavides, presunta Cuellos Blancos, fiscal de la nación. Ahora se ha aprobado en el Congreso de que militares estadounidenses entren a nuestro país. Entren a nuestro país. Y eso no se puede aceptar. Va de 700 militares en nuestro país. Señores, yo estoy más que segura que ninguna comunidad se permitiría de que entren unos militares de cualquier país y un peruano. No lo aceptaría. El Perú no es Colombia de Estados Unidos. El Perú no es Colombia de Estados Unidos. No somos un protectorado. Somos ciudadanos y se creen que no se puede aceptar. Y no podemos aceptarlo. ¿Quién es Lizakena? Una Yankee. ¿Quién es Lizakena? Una Yankee la vista. ¿Quién es Lizakena? Una Yankee la vista. ¿Quién es Lizakena? Una Yankee la vista. Y vamos a ir a todas las empajadas que Dios nos permita y que todos los países nos permita. Porque no queremos militares. Si es extraterrestres de nuestro país, nuestra solidaridad se respeta. ¡Fuera Yankee del Perú! ¡Fuera Yankee del Perú! ¡Fuera Yankee del Perú! ¡Fuera Yankee del Perú! ¡Nos están matando! ¡Policio, oro y plata! ¡Nos están matando! ¡Policio, oro y plata! ¡Nos están matando! ¡Policio, oro y plata! ¡Nos están matando! ¡Son más de 70 votos! ¡Y nadie dice nada! ¡Nos están matando! ¡Y nadie dice nada! ¡Nos están matando! ¡Corrupta y genocida! ¡Nos están matando! ¡Nos están matando! ¡Corrupta y genocida! ¡Nos están matando! ¡Corrupta y genocida! ¡Militares de USA! ¡Fuera del Perú! 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 ¡De Perú a Costa Rica! ¡Costa Rica! ¡Denunciamos a USA! ¡De Perú a Costa Rica! ¡Denunciamos a USA! ¿Quién es Lisa Tena? Una yanqui no vista. ¿Quién es Lisa Tena? Una yanqui no vista. ¿Quién es Lisa Tena? Una yanqui no vista. Y para que entiendan los hermanos estadounidenses aquí en Costa Rica, que nos hemos tenido la necesidad, madres peruanas, prensa alternativa peruana, venir acá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también pasar por ustedes. Para que ustedes, como respetan este país, háganle conocimiento, su presidente Daniel, que hay una embajadora en Perú llamada Lisa Tena que ha sido tirada por un golpe de Estado, que han asesinado a nuestros hermanos, que es una presunta no vista que está negociando nuestras tierras en Perú con el preso de Chuchur. Entonces, hermanos, no le podemos permitir eso. ¡Avisenle a su presidente que lo está dejando mal y que quieren meter militares estadounidenses! Y si no se le pidió Rusia, a China, a nadie se le tiene que permitir, señores. En Perú no le ha hecho daño a nadie. No le quitamos nada a nadie, pero se nos haga tanto daño. Su embajadora Lisa Tena, para que se quere, ha vencido a 37 millones de la presidencia de la dictadura de Perú, de dinero volván, de 87 millones, por medio del programa de vida. Una presunta coima para que ella siga apoyando esto. El gobierno de Estados Unidos la iba a cambiar cuando empezó el genocidio. Sin embargo, no lo han hecho. Lisa Tena es un cáncer en nuestro país. Es una estadounidense que lo único que hace es apoyar a los que están procesados por corrupción, por narcotráfico. Y esto es con esto que concluimos. No estamos en contra de Estados Unidos. Estamos en contra de Lisa Tena, embajadora de Estados Unidos, que es la que está negociando y es la que está pidiendo que no quitares a nuestro país. ¡No vamos a salir fuera de la interés! ¡Ten aquí fuera del Perú! Tena, escucha, el Perú te repudia. Tena, escucha, el Perú te repudia. ¡Tena, escucha, el Perú te repudia! ¡Tena, escucha, el Perú te repudia! ¡Tena, escucha, el Perú te repudia! Nosotros nos retiramos, como siempre, porque nosotros hacemos protestas pacíficas, señores, pero que quede, para que quede conocimiento de que en nuestro país, si hacemos esto, vienen policías motorizados, nos desaparecen o nos asesinan. A lo que nunca habíamos vivido. Yo estoy más que segura, porque he tenido la oportunidad de ir a Estados Unidos, y ahí sí se respeta la vida. Pero si el que lo ha ido a los peruanos, se levanta a sus vecinos peruanos, no se respeta. ¿Por qué su embajadora hace tanto lo que va a su país? ¡Lisa Tena tiene que salir del país! ¡Tena, fuera del Perú! ¡Tena, fuera del Perú! ¡Tena, fuera del Perú! ¡Tena, fuera del Perú! ¡Lisa Tena, fuera del Perú! ¡Lisa Tena, fuera del Perú! ¡Lisa Tena tiene apoyo y es la que, la presunta a la vista, que le pesa 8 dólares, que ha atanado y está en proceso de una tala de más de 10.000 hectáreas en nuestro país. ¡Lisa Tena, señores! 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 personas, el estado de Perú, de Perú, de Costa Rica, no pasa eso, y él, Liz Aquena, va a estar valiente, que se enfrenta con cada uno de ellos, se toma la foto, y habla de democracia, como no quiere ser la democracia, un país que necesita sacar a los policías y militares de las calles, para que no puedas expresarte en plazas, y para que tengas que salir de tu país, para poder denunciar esa corrupción en alborazo y en alborazo, es una dictadora, eso es lo que estamos mostrando nosotros, y exigimos resistencia, señor, exigimos resistencia. De Perú a Costa Rica, denunciamos a USA, de Perú a Costa Rica, denunciamos a USA, de Perú a Costa Rica, denunciamos a USA. De Perú a Costa Rica, denunciamos a USA. De Perú a Costa Rica, denunciamos a USA. ¡Pobres ladrones, fuera del Perú! Pero queremos que si el embajador acá, o un funcionario, nos pueda recibir el día de mañana, o el caso que el embajador, hasta cuando empezó la crisis en nuestro país, que supongo que ustedes deben tener conocimiento, ella iba a ser cambiada, y sin embargo no ha pasado, señores. Y esta señora, Lisa Quena, sabe que la fiscal de la nación no tiene títulos, no tiene tesis, hay más asesinatos. La fiscal de la nación no tiene títulos, está, 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 a una empresa que tiene un proceso, 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 y sin embargo ella es un día. Y los comunicados sí lo pueden tener. Los comunicados sí lo pueden tener, mañana nosotros se lo podemos recibir. Perfecto. Y hacerlo llegar a los… Y hacerlo llegar a los… Nosotros lo hacemos llegar a las autoridades informáticas de los más altos de gente aquí, papá. Pero si ocuparíamos una identificación de la persona que va a venir mañana, tenerlo así, no hay problema, le puedo tomar los problemas. Claro que sí, no tome problemas. Nuestro verdadero presidente, nuestro verdadero presidente, nuestro verdadero presidente que defendía a todo el pueblo peruano. El presidente está respaldando todo. Este es el verdadero presidente. El presidente legítimo es Pedro Castillo Terrones. Nuestro verdadero presidente. Oye, mi pasaporte me lo he entregado. Mi pasaporte no lo tienes tú. Fíjate, que no te lo vayan a ver. Sí, sí lo tienes. Justicia para nuestros hermanos asesinatos. Sí, también. Bien. ¿Sigue recibiendo el policía? ¿Están conmigo según la condición? No, no. Somos peruanas. Somos residentes peruanas. ¿Por el poder del Estado que está conmigo en su ruido? Están con la liga ajena. A ver, por favor. Acá nos están aliviendo. No es cuestión de... ¿Usted entregaría el comunicado mañana? Yo entregaría el comunicado. Y vuelvo a reiterar, nuestro pedido es porque nos hemos visto la necesidad de venir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lisa Kiela no va a recibir al pueblo. Pero alguien tiene que... Sus jefes superiores, que son el gobierno de Estados Unidos, tienen que saber lo que ella está haciendo en nuestro país. Una pregunta, señora. ¿Ustedes hace cuento que están aquí en Costa Rica? No, no, no. ¿Se vive en Costa Rica? Nosotros no. Nosotros no vivimos en Costa Rica. Nosotros hemos venido desde Perú. De Perú a Costa Rica. A ver, es la dictadura de nuestro país. Lo único que nos ha quedado es salir de nuestro país a que se escuche lo que está pasando en el Perú. ¿Ya han ido a otras embajadas o a otros países o piden directamente que nos salgan? No, también a la embajada de Canadá. Bueno, en la embajada de nuestro país, el consulado va a ser un saludo a la bandera. Pero lo más importante es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué, pero digamos, en Latinoamérica, solo en Costa Rica o en América? Porque está la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No por ustedes. No por ustedes. Pero, si Dios lo permite, vamos a ir con los Estados Unidos. La que les habla también tiene doble nacionalidad. Yo tengo nacionalidad española. Yo he entendido, yo he ido a su país y en Estados Unidos, en Estados Unidos, el Estado no asesina. Entonces, en mi país, en Perú y en todos los países, todos nosotros tenemos derecho a la vida. Que yo sea una campesina, una provinciana, que habla en mar, habla en cuencho, que de repente no tenga estudios, que de repente sea muy humilde, a nadie le da derecho a matar. Los militares nos están asesinando y esta embajadora, Aliza Quena, lo está naturalizando. Y no se lo vamos a permitir. No sé hasta dónde nos permita la vida. No sé si hasta hoy día lo que tenga que pasar, pero vamos a seguir saliendo. De verdad, muchísimas gracias más bien por su atención. El día de mañana, por favor. Usted va a venir. Ojalá, si traen algo, traigan lo impreso. Sí, porque han entrado tropas. Porque estadounidenses son... No, nosotros... Si lo traen por escrito, nosotros, por todo gusto, vamos a llegar. Yo lo voy a traer. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Ya no es democracia. Esta democracia. Vamos a llamar para que nos recogan. Un taxi. Lo mejor de la foto ahí, corta para tocar esa foto. ¿Es más de la carina? Sí. Ya.